Por nuestros hermanos y hermanas que murieron durante el mes de noviembre del 2022, que el coro de los ángeles lo reciba. Roguemos al Señor. Señor, escuchen nuestra canción. Por nuestros hermanos y hermanas que murieron durante el mes de diciembre del 2022, que tengan el descanso eterno. Oremos al Señor. Señor, escuchen nuestra canción. Señor, escuchen nuestra canción. Por nuestros hermanos y hermanas que murieron durante el mes de febrero del 2023, que la luz eterna brille sobre ellos. Roguemos al Señor. Señor, escuchen nuestra canción. Por nuestros hermanos y hermanas que murieron durante el mes de marzo del 2023, guíanos a la morada de los santos. Roguemos al Señor. Señor, escuchen nuestra canción. Por nuestros hermanos y hermanas que murieron durante el mes de abril del 2023, concedeles un lugar de alegría, luz y paz. Señor, escuchen nuestra canción. Roguemos al Señor. Señor, escuchen nuestra canción. Por nuestros hermanos y hermanas que murieron durante el mes de mayo del 2023, resucítalos con todos los santos. Roguemos al Señor. Señor, escuchen nuestra canción. Señor, escuchen nuestra canción. Señor, escuchen nuestra canción. Por nuestros hermanos y hermanas que murieron durante el mes de junio del 2023, ser nuestro refugio y fortaleza, Señor. Roguemos al Señor Señor, escuchará nuestra oración Por nuestros hermanos y hermanas Que murieron durante el mes de julio del 2023 En paz, guíanos al lugar de su refugio Roguemos al Señor Señor, escuchará nuestra oración Por nuestros hermanos y hermanas Que murieron durante el mes de agosto del 2023 Que los ángeles los guíen al paraíso Roguemos al Señor Señor, escuchará nuestra oración Por nuestros hermanos y hermanas Que murieron durante el mes de septiembre del 2023 Que a su llegada los mártires lo reciban Roguemos al Señor Señor, escuchará nuestra oración Por nuestros hermanos y hermanas Que murieron durante el mes de octubre del 2023 Con Dios hay misericordia Y la redención es copiosa Roguemos al Señor Señor, escuchará nuestra oración Por las almas de todos los fieles de juntos Bienaventurados Bienaventurados los que han muerto en el Señor Roguemos al Señor Señor, escuchará nuestra oración Oremos también por nuestra oración